Seguimos, estamos en la tertulia de este lunes 14 de diciembre de 2020. Estamos con Martín Bueno, Pablo Carrasco, Juan Pedro Mir y Ana Laura Pérez. Hace ocho días falleció Tabaré Vázquez, ex intendente de Montevideo, dos veces presidente de la República, uno de los referentes indiscutidos en la conducción del Frente Amplio desde la década de 1980. Por su lado, José Mujica dejó hace pocas semanas de manera definitiva su banca en el Senado. Y Danilo Astori, aquejado de problemas de salud, no está concurriendo a la Cámara Alta y sigue la actividad política desde su casa. Martín, tú sugerías la discusión sobre qué implican estas noticias en el proceso de recambio de liderazgos en el Frente Amplio. Sí, sí. A mí me parece muy interesante cómo el Frente entró de golpe, diríamos, y de lleno en un cambio de liderazgos. Yo creo que es muy notorio. Y a diferencia que, por ejemplo, lo que le ha pasado al Partido Colorado, el Frente sí tiene personajes sustitutos que vienen atrás. O sea, tiene una serie de personajes que a uno le podrá gustar más, menos, y no vale la pena hacer comparativas con los que se van yendo. Pero sí está claro que tiene un staff de nuevos líderes, entre los cuales pongo, sin duda, a Carolina Cose, a Shaman Duorce, a Andrade y a Vergara. ¿No? Vienen ahí, yo creo que esos cuatro personajes son quienes van a estar, diríamos, disputando los espacios de poder de entre el Frente y de liderazgo. Y realmente me parece muy interesante cómo se está dando este proceso y cómo, de cierta manera, Carolina Cose lo hizo de manera disruptiva. ¿Por qué disruptiva? Y lo que decía Ana Laura Pérez recién es muy interesante. Carolina Cose pone lo de la pandemia, y está muy bien, y es excelente por el tema de fondo, pero además claramente lo plantea como un tema de liderazgo con una visión electoral, o con un fin, diríamos, que es electoral o político de posicionamiento. ¿Cómo es que Shaman Duorce no está al lado de ella? Es lo que decía Ana Laura. ¿Por qué no está al lado de ella cuando sería lo más natural? Son de la misma fuerza política, los dos departamentos que están más complicados, y bueno, yo creo que no está al lado de ella porque ella está montando su liderazgo propio. ¿Bien? Y para montar liderazgo, quieran o no, yo creo que lo que hace Carolina es lo que tiene que hacer también, y por otro lado, porque los líderes se crean así, sin preguntar, sin consultar, tomando decisiones y yendo para adelante. Y es lo que está ella, rompiendo con todo el resto. Claramente, seguramente no le consulta a nadie. Lo decidió ella con su grupo. Bueno, es una interpretación tuya, ¿no? Por supuesto, sí, absolutamente. Bueno, seguimos. Ana Laura. Sí, a mí me llaman la atención algunas cosas que, nada, a ver, por un lado, sí, estoy de acuerdo con lo que dice Martín, agrego una variable que me parece que también debería ser parte del análisis, y es que se empieza a notar que hay generaciones enteras, y que son las que deberían ser las generaciones de recambio en el Frente Amplio, o son las generaciones de recambio en el Frente Amplio, que tienen o nada o muy poco ejercicio de oposición. El Frente Amplio le está costando, más allá del coronavirus, en términos generales, muchísimo marcar la agenda, muchísimo hacerse notar, muchísimo plantear puntos, temas, sobre la agenda pública. Digo, el coronavirus pesa en eso, y no es menor, pero creo que le cuesta, y yo creo que tiene que ver con eso, con que hay, estuvieron 15 años en el gobierno, entonces muchos de quienes son la generación de recambio se criaron como políticos, se desarrollaron en la política desde una posición de gobierno, y no tienen muy entrenado el músculo de estar del lado de afuera, digamos, a la intemperie, que generar agenda, instalar temas y generar debate se hace de una manera bastante distinta a cuando uno está en el gobierno, entonces me parece como interesante porque veo cierta poca capacidad de reacción, o se plantean temas un poco que no prenden, digamos, o enfoques que no terminan de ser un poco esto de, ¿no?, este juego de debate en las redes sociales, que no sale de ahí y que no llega a determinada gente, creo que en eso tiene un desafío el Frente Amplio grande que tiene que ver con el interior también, con recuperar el interior, con hablarle al interior, con conectar con el interior, que no está, digamos, en el último informe que fue corregido de autocrítica, está eso, en el primero no estaba, en este último sí está, pero no sé, yo no lo veo a nivel de su dirigencia, que estén como pudiendo conectar con eso, tal vez sea Orsi la figura para hacer eso, o no sé, o haya otras. Creo que de cara a las próximas elecciones el Frente tendría que construir cuatro o cinco liderazgos distintos y plantear, como se dice en la jerga, una interna blanca, o sea, una interna competitiva, una interna movilizadora, una interna que genere que la gente vote mucho si quiere que le vaya bien en las elecciones, pero para eso necesita no construir un líder enorme que succione todo cual vórtex, sino cuatro o cinco, que conecten con distinta gente, porque si no les va a pasar lo mismo que en las últimas elecciones. Hasta ahora, acá, en estos minutos, se han mencionado dos nombres, Carolina Cose, Yamandú, Orsi. No, Martín dijo cuatro. Martín dijo cuatro. Bueno, ¿repetís los cuatro, Martín? Cose, Orsi, Andrade y Vergara. Bien. Pablo, ¿tú por qué lado vas? Sí, a mí la situación del Frente me parece muy complicada, en el sentido de que tiene problemas, digamos, de una coalición muy dispar, es decir, de socialistas a capitalistas, por ejemplo, que a su vez la tiene muy desbalanceada a partir de la última elección hacia el sector más socialista. Y a mí me hace acordar cuando yo trabajé 10 años en la Facultad de Agronomía como docente, donde los que nombraban al decano eran la asamblea de frentistas de estudiantes y docentes. Y como que tenés dos caminos. Uno es poder una persona tan aceptada por consenso, ¿no?, por todas las partes de la izquierda, que en general terminan en carne con ojos, digamos, en una persona absolutamente intrascendente, y es el modelo Miranda actual, digamos, alguien que lo aceptamos porque no tiene capacidad de proponer nada, y eso es lo que más tolero en esa persona, el propio Robeto creo que seguía ese padrón. Y la otra alternativa, y que muestra la historia de la izquierda, es un dictador, digamos, como fue... Dictador lo digo en el sentido de... No en el sentido literal, lo digo en el sentido de lo que hizo Carolina Cose ahora, por ejemplo, de ir, no preguntar a nadie, salir con tu agenda y que te sigan, digamos, porque eso fue Tabaré Vázquez. Él salió de la nada y después hizo sus más importantes acciones hasta por fuera del sistema, ¿no? La ceibalita evitó a todo el sistema educativo para hacerlo, lo salteó, el aborto mandó parar contra todas las opiniones de sus indios, y fue aceptado pacíficamente por la tribu. Entonces, esas son para mí las dos seguidas posibles. El problema es que el Frente tiene una autocrítica muy mala, muy pobre, muy pobre en el sentido del éxito que va a tener, muy coherente con sus convicciones, seguramente, pero muy poco útil electoralmente, y va a tener... Él está radicalizado en su constitución. Es antidemocrático en su estructura. La estructura del Frente es completamente antidemocrática. Y en ese caldo necesita, para ganar, abrirse. Abrirse un poco más. No es con los fanáticos que va a ganar el Frente. Va a ganar si se abre hacia el centro. Y ahí tenés a un Orsi mejor posicionado para eso que los demás, más digerible para los que no son frentistas. Y tenés en Cose el modelo más dictatorial, y que Cose después, no le preguntó a nadie, pero se sentó con el presidente, y va hacia el centro desde, no convencer a la gente, sino desde la dictadura, digamos, de su estilo. Entonces, a mí me parece que no va a salir de la autocrítica y de la discusión entre compañeros la solución, sino que va a salir de los líderes que en este mar revuelto van a aprovechar. Para mí no hay más de dos nombres, para mí son esos. Porque Andrade podrá ser una solución para unir al ofrendista, pero no es una solución electoral, claramente. Y Vergara no es una solución electoral, porque jamás tendría el apoyo de las fuerzas que hay que tener en el caso del Frente Amplio. Sí, pero de todos modos, una de las preguntas que está abierta es, ¿el Frente va a tener un líder? ¿Va a volver a la época Sereñi o va a volver a la época Tabaré Vázquez, presidente del Frente Amplio? ¿O va a ir un esquema en el que justamente la conducción se reparte? ¿Qué dirías tú para completar esta ronda? No, yo creo que no necesariamente va a haber un líder, yo creo que hay varios líderes y todavía no está escrito si el Frente en todos estos años que quedan va a seguir tal cual en Columbe. Estamos empezando un segundo, estamos empezando recién un periodo de gobierno. ¿De qué estás hablando? ¿De qué tipo de cambios podría tratarse? Sí, cambios inclusive en la conformación del Frente Amplio, porque la marca Frente Amplio es muy importante para un sector social, para un sector etario, pero se han incorporado masivamente centenas de miles de jóvenes para los cuales el sentimiento Frente Amplista no es el mismo que era para los jóvenes que éramos en los 80, los 90, y creo que la ideología, los marcos ideológicos son diferentes, o sea, está abierto, absolutamente abierto el panorama político. Está claro el liderazgo indiscutible en la vereda de enfrente, el liderazgo indiscutible del doctor Lacalle. Dentro del Frente Amplio va a haber un, me parece a mí, un... A ver, se nos congeló Juan Pedro. A ver, ¿qué decías dentro del Frente Amplio? Bueno, hay... para entender los liderazgos en el Frente Amplio hay que entender las lógicas de estructura. No hay líderes en el Frente Amplio sin estructura. Y esto lo... y Carolina Cose puede sin duda querer construir una opción de liderazgo, pero estuvo asentada sobre dos estructuras, la del Partido Comunista y la del Partido Socialista. No hubiera sido lo mismo la campaña electoral de Cose sin la estructura del Partido Comunista y la estructura del Partido Socialista. Y ahora tiene la pelea interna con Andrade, que si bien es una lógica disputa en espacio electoral lo mismo, pero si uno ve hasta cómo conformó el equipo municipal, el Partido Comunista quedó reducido a espacios absolutamente marginales. O sea, hoy va a tener dentro de su construcción de liderazgo va a tener otro adversario muy complejo. Y Orsi está dentro de... parece verse dentro del aspecto del MPP el desafío de también cuánto pesa su condición de MLN, porque Orsi no es solamente MPP. Orsi es Movimiento de Liberación Nacional. Y en cuanto el MLN le permite, en su lógica, convertirse en una estructura, porque hay otros actores que están jugando de segunda línea, no despectivamente, estoy hablando políticamente, no para nada en lo personal, pero actores tan importantes como Sánchez, como el senador que ahora se está... no me sale ahora el... perdón, el senador que está convirtiéndose en el vocero dentro del Senado. O sea, son liderazgos competitivos y uno desearía también cierto margen de liderazgos generacionales, ¿no? Creo que la figura de Dicandia es sumamente interesante. Creo que sería muy tonto para el Frente perder la imagen de Dicandia, que se va con altos... y desearía que emergieran otras personas dentro del sector femenino, ¿no? Mujeres que también tengan otro margen de representatividad. Bueno, queda apenas esbozado este asunto, que obviamente vamos a estar observando con cuidado en las semanas que vienen, en los meses que vienen, es uno de los que van a pautar la agenda política en el año 2021. Ahora, vamos al final de la tertulia, venimos con los telegramas, las yapas. ¿Saben cuál es el título de la obra de arte nacional que nos acompaña a partir de hoy, esta semana, aquí en el estudio de En Perspectiva? El título es Bla, Bla, Bla. O sea, un título muy adecuado para un programa de radio y quizás hasta para la tertulia en especial. Bueno, ese es el título, Bla, Bla, Bla. Es, por otro lado, la obra de mayor tamaño que hemos tenido hasta ahora. Le gana a la anterior, que ya habíamos destacado por sus dimensiones. Bueno, esta mide 2,60 de base por 1,50 de altura. Es más, se trata de un díptico. Son como dos cuadros, uno al lado del otro. La técnica mixta sobre tela es del año 2019. ¿Y quién la firma? ¿Quién es el autor? Santiago García. Si van a nuestra emisión en video, van a notar que, por ejemplo, yo qué sé, cuando la cámara me toma a mí, todo el fondo, todo el fondo lo ocupa esta pintura. Pero, bueno, dentro de un rato también van a poder observarla. Además, además de las fotos que estamos poniendo en este momento en YouTube y en Cardinal TV, también van a poder observarla en nuestra cuenta en Instagram.